Tanto mentir y apariencias donde ahora estoy Parece que estás muy bien, pero sé que no es así No conozco a nadie, nadie en verdad, no sé, no sé quién soy Y no quiero siempre vivir así, vivir así Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Y será verdad lo que te diré Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Esto es lo que siento, el movimiento Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Y será verdad lo que te diré Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Esto es lo que siento, el movimiento es amor Todos conocen lo que es fácil para entender Pero yo quiero conocer lo que imposible es Cuando nadie ame, yo quiero amar, amar de corazón Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Y será verdad lo que te diré Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Esto es lo que siento, el movimiento es amor Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Y será verdad lo que te diré Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Esto es lo que siento, el movimiento es amor Tiempo de respirar, de vivir y de sufrir Gracias por ver el video. 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 Gracias.